Coméntame Susana, ¿qué significa Martí para ti? Yo creo que evidentemente Martí se coló en mi alma desde muy pequeña, justamente no sólo por la propia vocación humanista y revolucionaria, sino también por la sensibilidad más íntima que en todo momento pues defendió. Asegura la joven manzanillera Susana de Santi Esteban Puerta, de 20 años de edad. La vigencia del pensamiento martiano no se limita a un aspecto en sentido específico de la vida, sino en general a todo lo que un cubano digno pueda hacer y sentir orgullo del pensamiento de Martí. La admiración y estudio de la obra del apóstol del estudiante de tercer año de medicina también ha marcado su formación académica. Yo he venido descubriendo elementos que para la juventud son importantes, significativos del pensamiento martiano, tales como el hecho incluso de haber sido el autor intelectual del asalto al Moncada, su predicción, por ejemplo, en torno al fenómeno imperialista y sus reflejos en el actual siglo, como muestra de esa vigencia de la que ya también hablamos, y el hecho incluso de descubrir en Martí la sensibilidad infinita hacia su hijo, hacia su esposa Carmen Sallas, y bueno, entre esos temas hemos podido descubrir a ese Martí héroe, a ese Martí patriota, pero también a ese Martí amoroso, a ese Martí familiar que Cuba hoy redescubre de cada uno de sus pasajes. Para Susanne, la figura de José Martí es mucho más que un paradigma. Yo creo que pensar en Martí es justamente hacer lo que nos toca desde cada pedacito, vivir a Martí en cada acción diaria, vivir a Martí desde la construcción colectiva de un pensamiento social. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.